Doctor, ¿qué novedades hay en cuanto al caso de Agustina? ¿Reconoció a algunos de sus agresores? Sí, efectivamente, a partir de la declaración que días pasados ella brindó ante el fiscal de la causa, en la cual ella mencionó e individualizó a algunos de sus agresores, en el día de ayer muchos de ellos fueron citados a declarar y también se dispuso un reconocimiento en red de personas con respecto a determinadas personas que entendemos estuvieron la noche de la agresión. En ese orden de ideas fue como los testará indubitada a uno de los agresores que se llama Javier Mancilla. Cabe recordar que Mancilla en los primeros días de la investigación había sido detenido con su hermano porque él forma un circuito de amistad y de vínculo con los otros detenidos, con Juan Cruz Lojo y con el Pato Morales. En aquel momento el juez de garantías le dio la libertad porque no había mérito suficiente como para mantenerlo detenido y en el día de ayer Agustina lo reconoció claramente, Mancilla es una persona muy peligrosa con un frondoso prontuario policial y penal y por tal motivo y a partir del reconocimiento que se hizo ayer nosotros estamos pidiendo en las próximas horas su detención porque tenemos un temor fundado de que se fugue. Por otro lado también otra de las personas que fue citada a declarar es la amiga o la entregadora de Agustina que también responde al mismo nombre, en el día de ayer declaró por segunda vez en la causa y evidentemente su situación procesal tiende a empeorarse porque si bien es cierto que es menor para nosotros no va a ser obstáculo para que nosotros avancemos en que el fuero penal juvenil la impute porque tiene la responsabilidad de partícipe necesaria en la causa. Actualmente hay dos detenidos, nosotros vamos a pedir la detención de Mancilla y se van a producir nuevos reconocimientos en rueda de personas. Nosotros entendemos que los agresores son entre 9 y 10 personas, por ahí no todos ellos son detenidos pero si van a llegar en calidad de imputados al juicio oral. Cabe recordar que otra de las cosas que hemos logrado es que cuando nosotros tomamos la causa la causa estaba caratulada como lesiones graves. Hoy por hoy la carátula se ha agravado sustancialmente y hoy las figuras delictivas que pesan sobre los detenidos es abuso sexual con exceso carnal y tentativa de homicidio. Bueno Dina, ¿cómo se encuentra Agustina? Además, bueno, ella tiene la posibilidad de comentar qué es lo que pasó, de reconocer a sus agresores cómo se encuentra ella anímicamente. Bien, recién nos comentaba aquí con la secretaria del doctor que a veces evita de pensar para no ponerse mal trata de ocuparse en cosas, pero ha estado tranquila, bueno, lógicamente contenida por toda la familia por el doctor, por un grupo hermoso que estamos ahí para contenerla. Ahora, si bien no son momentos fáciles volver a recordar todo esto, pero bueno, ella sigue con ayuda psicológica, tengo que venir una vez a la semana aquí a La Plata, con rehabilitación también de ginesiología, odontología, ginecológica, todo por los golpes, todas las cosas que pasaron, pero bien, bien, bien. Gracias. Gracias.